Con su venia, señor presidente. Primero quiero hacer una aclaración, porque así es, que nuestro presidente de la República es un hombre que respeta profundamente el pensamiento distinto. Por eso estoy hoy aquí. Y permítanme hablar. Nosotros hemos sido muy respetuosos en el debate y yo les pido respeto. Yo reconozco las modificaciones que se realizaron derivadas de las consultas donde le otorgan el mando civil al secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, a pesar de este avance importante, me preocupa que nos estén dando la cabeza de la Guardia Nacional para un civil y el cuerpo esté entregado a las fuerzas militares. Eso es lo que vemos precisamente en el artículo 13, donde se está ampliando claramente la jurisdicción militar para conocer de faltas y delitos cometidos por integrantes de una institución de carácter civil, tal como lo establece el artículo 21. Vulnerando con ello lo señalado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha sostenido que la intervención de autoridades militares es contrario a los derechos humanos, la participación en estos casos. Y también lo ha señalado la propia Suprema Corte de Justicia. Tenemos antecedentes que tenemos que tomar en cuenta antes de aprobar este artículo 13. Y yo lo quiero decir con mucho respeto. ¿Por qué no se nos dijo desde el principio que estábamos avalando una institución de carácter militar y las cosas hubieran sido distintas? Pero primero, se nos dice... Permítame, ya voy a terminar, presidente. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Se nos dice que iba a estar integrada y esté integrada por cuerpos de seguridad de diferentes instituciones, de diferentes policías. Y después se nos está estableciendo en el artículo 13 que estarán sometidos a los tribunales de justicia militar. Y quiero hacer una pregunta muy respetuosa. El secretario de Seguridad Pública de este país también estará sometido al tribunal militar en caso de faltas o delitos a la disciplina militar. Es una pregunta porque él es el integrante y cabeza de la Guardia Nacional. Compañera, hay una hora de... Por eso estoy pidiendo de manera muy respetuosa que se elimine la parte correspondiente donde se le está dando jurisdicción a los tribunales militares para conocer faltas y delitos en materia de disciplina porque también hay integrantes que son de carácter civil y no les pueden obligar a que sean sancionados por tribunales de la justicia militar porque esto es atenta contra sus derechos humanos. Por eso estoy solicitando respetuosamente que se señalen los siguientes términos. Las faltas y delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de las funciones serán conocidos por la autoridad civil correspondiente para que en la ley orgánica establezcamos la institución ad hoc para conocer en caso de faltas a la disciplina de los integrantes de la Guardia Nacional. La diputada Guzmán pidió la palabra. ¿Con qué objeto? Espéreme, la pidió antes que usted. De manera muy respetuosa, diputado presidente, quisiera preguntarle a la diputada Villavicencio si me acepta una pregunta. No, no sé quién está haciendo la pregunta. Yo. Acepta la interpelación. Sí, adelante. Sí, gracias diputada. Solamente me queda una duda. Sí. ¿Votó usted en lo general a favor? Efectivamente voté a favor. A favor con las reservas correspondientes. Pero no se había analizado adecuadamente a la ley. Yo tengo el análisis, le contesto con mucho gusto y respeto. Tengo el análisis perfectamente hecho. En el diálogo, por favor. Participé en todas las audiencias, excepto en la última. Escuché a todas las organizaciones de derechos humanos, al comisionado nacional. Tengo una posición clara. Yo quiero que la Guardia Nacional sea, a través del tiempo, una Guardia Civil. Porque también entiendo que ahora, por la crisis y la emergencia nacional, en materia de seguridad pública, no podemos lamentablemente prescindir de los militares que van a acompañar este esfuerzo. ¿Me quedó claro? Gracias, compañera. Ya se fue la tribuna.